¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Sabrán a actuar! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Ya comienza! Si quieres que estén allí, tienes que decir ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Turbosaurios! El Gran Chuc, Gran Ciudad ¡Volví a quedarme dormido! ¡Vamos a la ciudad! ¿Quieren acompañarnos? ¿Un viaje a la ciudad? Nunca he estado allí Dicen que nunca se duerme, ¿sabían? Lo siento, Chuc No puedes ir a la ciudad Eres muy grande ¡Como tus dientes! Tengo una idea Nada es imposible Si actúa como uno de los dinosaurios del museo Podrá venir con nosotros ¡Hurra! ¡Seré una exhibición de museo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Estoy cansado Chuc, ¿podrías conducir hasta que lleguemos a la ciudad? Chuc está ocupado Ensaya para ser dinosaurio de museo Continúa ¿Algo así? ¿O corriendo? No 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 funcionará Tus ojos no son expresivos ¡Puedes hacerlo mejor! No tenemos todo el día Oigan, veo un auto lavado Si no hay nadie Pueden conseguir algo de beber Tengo calor ¿Qué no daría por un poco de agua del pantano? Me hace cosquillas Cosquillas Saben bien, pero es demasiado jabón Y aquí a nuestra derecha tenemos la tienda de víveres Y aquí a la izquierda está el correo Y ese es el semáforo ¿Eso es? Un semáforo Muchas gracias Nunca habría conocido nada de esto sin ti ¡Ah, silencio! Construyen una nueva sala Este es el museo Pero olvidé que es domingo Lo siento, chicos, pero está cerrado Exhibición para el museo de dinosaurios No tocar Tal vez tiene miedo de que le hagan cosquillas Bueno, en realidad No le tengo miedo a nada Oh, perdónenme Olvidé quedarme callado ¡Esto es vergonzoso! Objetos parlantes que atacan personas inocentes Me voy a quejar de esto Pero primero Será mejor que me saquen de aquí Onky, ayúdanos, por favor Nadie la conduce Pero la grúa se está moviendo ¡Algo extraño está pasando! ¡Oh, la grúa se va a caer! No vamos a dejar que suceda Onky, mira si puedes engancharla Thor, apóyanos Chuck, asegúrate que no se caiga Jerry, vigila la carga ¡Vamos, turbosaurios! ¿Ah? Cuidado arriba, Chuck Gracias por cuidarme, Jerry ¡Turbosaurios! Vamos a la cuenta de tres Todos juntos Uno Dos Tres ¡Buen trabajo, turbosaurios! Es hora de ir a casa Tengo mucha sed otra vez ¿Creen que todavía tengan agua en el autolavado? ¡Ja, ja, ja! ¡Hace cosquillas! ¡Hace cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! Turbosaurios A la manera antigua Y todos vivieron felices para... ¡Oh! Peter, enciende la televisión Yo iré a buscar el helado ¿Estás de acuerdo, abuela? ¿Por qué no funciona la televisión? Tampoco está funcionando el congelador Los helados se derritieron Supongo que no hay electricidad Sin televisión Y sin helado ¿Cómo sobreviviremos? Tendremos que hacer todo a la manera antigua Tengo lo que necesitamos Esto que ven es... Un dinamo Una vez que lo arrancas Genera electricidad Bien Iré a ver si los vecinos necesitan ayuda con su electric... No funciona Está cubierta de óxido Y debemos girarla con fuerza para que encienda la luz ¡Oh! No está cediendo ¿Qué hacemos ahora? Llamamos a los turbosaurios ¡Eso haremos! ¿Alguien dijo turbosaurios? ¿Ah? Es preferible dejar esto en manos de un profesional ¿Eh? ¡Déjalo en manos de los profesionales, Jerry! Chuck tiene razón Pero, Jerry, tienes la misión de volar hasta descifrar por qué se apagaron las luces ¡Vamos, turbosaurios! 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 No hay electricidad porque un molino se volcó y luego... ¿Por qué me están mirando así? El viento sombra tan fuerte que el molino se cayó. ¿Por qué tiene esas aspas? Funciona igual que un dinamo, pero el viento hace que las aspas giren y así generan electricidad. Y la electricidad es lo que hace que funcione el refrigerador, la televisión y que enciendan las luces. Para arreglar el molino de viento, debemos colocarlo en su lugar. Chuck, tú lo levantas. Te ayudaremos. Y Jerry, tú ondearás la bandera una vez que esté en su lugar. ¿Listos? ¡Vamos, turbosaurio! ¡De acuerdo! ¡Me interesen! ¡Me interesen! ¡Atrá! Estaba asegurándome de qué tan profundo era. Y es bastante profundo. ¿Qué? ¡Solo espantaba una abeja! ¡Chup! ¡Chup! Debemos alzarlo aún más y el cable de Onky no alcanza. Tengo lo que necesitas. ¡Genial! ¡GENIAL! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Genial! ¡La ciudad tendrá electricidad de nuevo! ¡GENIAL! Esto se asentará en cinco minutos y será más sólido que una piedra. Ni siquiera un huracán podrá derrumbarlo. ¿Qué deberíamos hacer con eso? ¡Tenemos que atraparlo! ¡Turbosaurios, sigan ese alambre! Sigo pensando que la electricidad es una invención poderosa y útil. ¡Abuela! Aunque arrancamos el dinamo, la lámpara sigue sin encenderse. ¿Por qué será? Oh, parece que esa bombilla se quemó hace unos cien años. Turbosaurios Turbocarrera ¿Quieres probarlo? Sé que te divertirás, Chuck. ¿Crees que pueda hacerlo? ¿Qué? ¿Podrías detener esa cosa? Lo digo para nuestra seguridad. ¡Lo intento! ¡Eso duele, Chuck! Lo siento, Thor. Los botones son muy pequeños. Y tengo manos gigantes. Me temo que no somos aptos para jugar con autos de carreras, Peter. Pero quería jugar a las carreras. Espera. Todos somos vehículos. ¿Por qué no hacemos una carrera? ¿Cómo esperas tener una carrera en el bosque? Y además, no podemos estar en ella. ¡Lo tengo! Podemos construir nuestra propia pista. ¡Sí! Hay suficiente espacio para construir, pero tendrá algo de trabajo. Aquí, mira. La pista debería tener una curva, pero debemos sacar muchas plantas, rocas y cosas. ¿Qué quieres decir con sacar las plantas? Hay plantas hermosas aquí. ¿No moverás los lirios de los valles? ¿Qué es un lirio? Es una flor en este campo, aunque ahora no florezcan. Están en peligro de extinción. Y son únicas, de hecho extrañas. Hay que proteger a la naturaleza, Peter. Inventaremos algo para salvarlas. Podemos transportar el lirio o lo que sea con tierra. Bull, ¿puedes arrancar las cepas? Monkey, ¿puedes moverlas? Thor, ¿puedes romper el suelo para preparar la pista? Joe, usa tus neumáticos para aplanar el camino. Chuck y Katie pueden ayudar a mover las flores. ¿Y Jerry? ¿Dónde está Jerry? Jerry puede dormir. ¿Por qué? Porque es su pista de carreras. No tengo ruedas como ustedes. Ni siquiera puedo competir. Entonces, puede ser el juez. ¿En serio? ¿El juez? Eso suena muy bien para mí. Lo haré. ¡Vamos, turbosaurio! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! 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 ¡Hurra! ¡Gané! ¡Sí! Bueno, ambos ganamos. No es justo. Hubiese sido la primera si no me hubieran sacado de la pista. Pero me sacaste también. Sería mucho más fácil si tuviera ruedas. ¿A qué te refieres, Chuck? Ganaste, porque es más fácil para ti ganar. Y digo que todos pierden. Pensé que sería una carrera justa y divertida. No sé. Es difícil porque todos tenemos habilidades tan diferentes. Amigo, lo siento. Pero, ¿cómo la hacemos justa? ¡Lo sé! Hay una forma de hacerlo más divertido. Déjenme pensar. Pueden hacerlo como dinosaurios. ¿Suena bien? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Y claro que Chuck ganaría. Tiene las patas más largas que nosotros. ¿Chuck? ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¡Que siga la carrera! Parece que todos ganaron. ¡Qué gran carrera fue esa! Por cierto, ¿no creen que luego podríamos tener una carrera aérea? Con un maravilloso premio para el ganador, ¿sí? ¿Por qué se creen? ¿No creen que sería divertido? Turbosaurios Un perro perdido ¡Hurra! ¡Soy el portero del milenio! Aún no. ¿Podemos ganar? ¿Y el balón? ¿Quién sabe? Alguien debe buscarlo. No puedo. Estoy ocupado siendo un portero estrella. Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué? Hola, pequeño. ¿Cómo estás? ¡Toby! Aquí, muchacho. Ven aquí. Se acerca un humano por el bosque. Turbosaurios, ocultense. Buenas tardes, señor Charlie. ¿Cómo están, niños? ¿Eh? ¿Autos en el medio del bosque? ¿Qué? ¡Qué extraño! ¿Qué hacen aquí, pequeños? Solo le enseño a mi hermana a jugar fútbol. ¿Toby? ¡Vamos, chico! No hay nada que ver aquí. Solo chatarra. Deja de ladrarme, muchacho. Hoy irás al veterinario. Y no quiero escuchar tus quejas al respecto. Bien, ya se fue. Oye, ¿de qué te ríes? El abuelo llamó a Joe chatarra, pero creo que al perro le agrada. Bueno, no soy una chatarra. ¿Cuántos saurolophus conocen que se transforman en un convertible? Ya que hablamos de ser genial, ¿qué tanto creen que se impresiona el perro a ver mis alas? Sean honestos. ¿Volvieron tan pronto? ¿Y Toby? Perdido. ¿Perdido? Fue tras una motocicleta y escapó. Lo busqué por todas partes, pero creo que no me escuchó. Tenemos que encontrar a Toby. Claro que ayudaremos a encontrar a su perro. Haremos todo lo que podamos. ¿Tienen alguna idea, Thor? La ciudad es grande. Separémonos para aumentar las posibilidades de encontrarlo. Bien pensado. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Gracias! Sin rastros del perro, qué mala suerte Me siento tan mal por el pobre, tan solo en la gran ciudad, podría estar a kilómetros de aquí ¿Podrá ser? Claro que sí, es él, de alguna manera debió caerse Dul, Thor, deben cavar aquí Onky, saca la tubería de la tierra Chuck, eres el encargado de sostener a Toby ¿Y tú, Joe? Enciende tus faros para ver lo que hacemos ¡Turbosaurios, vamos! ¿Por qué todos tienen un trabajo que hacer menos Joe? Yo también puedo tener buenas ideas Cuidado, cuidado con esas manos gigantes Eso sí es algo que no te cuentan en la escuela Al parecer los perros adoran a los dinosaurios Turbosaurios Mundo de dinosaurios Aquí están chicos, y parece que se divirtieron mucho hoy Estábamos en un parque, y se llama el mundo de la jungla Ajá, y todo era como la jungla, incluso tienen elefantes mecánicos y tigres Eso me da una idea, podemos construir nuestro propio parque con dinosaurios Y se llamará mundo de dinosaurios La idea es magnífica, pero ¿en dónde vamos a encontrar dinosaurios mecánicos? No vamos a necesitarlos cuando tenemos dinosaurios reales aquí Para construirlo, podemos traer tablas del antiguo granero Aquí en la entrada, todos los visitantes serán recibidos por Chuck ¿No crees que yo debería estar en la entrada porque tengo la sonrisa más encantadora? Un momento, creo que mi sonrisa es bastante encantadora Dejen de discutir, yo estaré en la entrada Después de todo, soy muy educado Gracias por venir y espero tengan un buen día ¿A eso llamas ser educado? Puedo llegar a ser mucho más educado que tú Sean bienvenidos, por favor, y tengan una agradable noche Muchas gracias Buenos días, es un placer conocerlo Honky, Thor, vamos a construir un gran parque Habrá espacio para todos Ustedes dos son tan educados que casi se destrozan el uno al otro Yo soy la que debería pararse en la entrada Después de todo, soy la más hermosa Mundo de dinosaurios Manos a la obra Chuck y Honky pueden construir el camino y el puente Thor y yo trabajaremos en la cueva Vamos, turbosaurios ¡Gracias! Hoy es la gran inauguración del Parque Mundo de Dinosaurios, abierto a todos. No alimente a los dinosaurios, ya que son mecánicos. Me pregunto, ¿quién sería capaz de alimentar a un dinosaurio mecánico? ¡Es absurdo! Déjenme recordarles que cuando lleguen los invitados, somos dinosaurios mecánicos, como robots. Y tú, Thor, trata de no comer nada. Los robots no comen. ¿Por qué me miras a mí? Ya comí un gran almuerzo. Muy bien. Entonces, todo está listo. Peter, Katie, abran las puertas de nuestro parque. Bienvenidos al Parque Mundo de Dinosaurios. Hace millones de años, los dinosaurios habitaban nuestra tierra y eran criaturas enormes y... Y comían lo que querían. Oh, pero estos dinosaurios de este parque no son de los peligrosos, ¿cierto? No hay necesidad de tener miedo a los dinosaurios mecánicos. ¡Oh! Vaya, mira eso. Es un pájaro gracioso. En realidad, eso no es un pájaro, es un pterodáctilo. ¿Me llamó un pájaro gracioso? Nunca me habían insultado tanto en toda mi vida. Toma esto, monstruo mecánico. ¿Bromeas? He practicado y fue mi mejor sonrisa. ¡Fresa y chocolate! ¡Es mi favorita! ¡Espera! ¡Túr! ¡Espera! 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 ¿Por qué todos corren detrás de nosotros? ¡Todo es una ilusión! Me dijiste que almorzaste. Sí almorcé. Solo que el helado no es el almuerzo. Bueno, es helado. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!